esta realmente pero ya quiero una paleta mi amor es para que se escuche fuerte oh 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 di di gloria, di lo que sea de los tres pedecitos para la cámara para que oiga que se vive fuerte gracias gracias ha sido un público maravilloso gracias esta con ganas quiero una para mi casa tiene mi papá si me voy a tocar el intercambio ya te hubiera regalado a ver barbie hay que ser bien caro caro ya se si vas a ir con tu mamá o te vas a ir? vente Diego únete al rave ayer ayer abrimos no no estoy bien toscó tres teclas para tres ah 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 esto es un mejor tono oui ein ¿esto es mejor tono caro todas tengan believete El 25 de diciembre del año 2013. Gloria y Berenice conviviendo con sus primitos Caro y Diego Patricio. ¿Y mami? ¿Yo? ¿Hola? ¿Bueno, bueno? ¿Bueno? ¿Ale, ale, ale? ¿Ale, ale, ale? ¿A qué hora? Hola. ¿Qué tal, primo? ¿Qué tal los dos velo? Eso. Pero son hijos que valen apenas. Ay, mijita, ayúdale a tu prima. Bueno, ahorita seguimos filmando. Vamos a ver qué más primitos llegan. Cerramos con Gloria Coicoy. ¿Día a dios, mi amor? No, no me chupes. ¿Día a dios? Bueno, hasta luego. Ahorita seguimos filmando. Estamos en la reunión Sánchez de diciembre, 2013. Gracias. 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 Gracias.